Hola, soy Blanca y quiero contarte sobre un movimiento llamado Color Miss Team, creado por la organización TecnologyExpreso.com. Color Miss Team se trata de la promoción de mujeres y minorías en los campos de carreras como la ciencia de la ingeniería tecnológica y matemáticas, conocido como STEAM. Estos son los campos que están en demanda y van a proporcionar apalancamiento y oportunidades de liderazgo ahora y en el futuro. Uno de los lemas de TecnologyExpreso es a toda máquina y tienen un llamado a la acción todos a bordo, porque es importante que nuestras comunidades no se queden atrás. Todos necesitamos estar conectados a la autopista de la información y no dejar que la brecha digital nos haga perder oportunidades económicas para prosperar. La tecnología nos permite igualar el campo de juego y trabajar juntos por el bien de todos. Hay muchos recursos gratuitos que la gente está perdiendo. TecnologyExpreso.com quiere educar, informar y mantenerte en el círculo. Tienen un podcast diario y este año estarán traduciendo algunos de sus podcasts más populares al español. TecnologyExpreso cree que la diversidad importa, así como seguir, escuchar, compartir y ayudar a difundir la palabra si estás de acuerdo. También visita nuestro enlace directo al podcast en tecnologyexpreso.net. Gracias. 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 Gracias.